Les contamos que hoy jueves va a haber, como siempre, Skype viajero. Me encanta. Nos vamos a Emiratos Árabes. Qué lindo. Guau, con Agustín, ¿sabes? Bueno, nuestro viajero ya acreditado en este desde la redacción porque nos ha ido mostrando los más de 60 países que ha recorrido. Y además, vamos a hablar de Twitter. ¿Usas mucho Twitter? No. Yo tampoco. No uso. Lo tengo, pero ahí medio... No, no uso. Prácticamente no lo uso. Con eso te digo todo. Ah, sí. Después de que apareció Instagram, fue una red social que relegué, aunque no tiene nada que ver una con la otra, porque no tienen los mismos propósitos, pero la abandoné. Bueno, es noticia Twitter porque fue vendido. Bien. 44 mil millones de dólares. Linda cifra. Informe. Vamos. ¿Qué es lo primero que hace después de lograr un acuerdo para comprar Twitter? Tuitear sobre ello. Al menos eso fue lo que hizo Elon Musk, tras pactar el lunes la adquisición del gigante de las redes sociales por unos 44 mil millones de dólares, dirigiendo a la empresa hacia la esfera privada. Calificando a Twitter como la plaza del pueblo digital, Musk dijo que quiere mejorar la plataforma, añadiendo nuevas características. El tema principal en la mente del hombre más rico del mundo es la libertad de expresión. Musk lleva tiempo criticando la moderación de contenidos de Twitter, que considera ahoga la libre expresión de los tuiteros. Actualmente, la red social prohíbe a los usuarios cuyos tuits se consideran racistas o despectivos. Pero Musk quiere una pausa en lugar de una prohibición total, avivando los temores de que cierto expresidente pueda volver a la plataforma. Trump acaba de decir hace 10 minutos que no quiere volver a Twitter. Eso significa que quiere volver a Twitter. Sabe que hay 80 millones de seguidores esperándole. Si Musk está realmente a favor de la libertad de expresión, no puede simplemente no dejar volver a Trump. Eso es seguro. Donald Trump, que ahora tiene su propia red social, ha dicho que es poco probable que vuelva a Twitter. Pero los planes de Musk han tocado la fibra sensible de los críticos, incluso en la Casa Blanca. Llevamos mucho tiempo hablando y el presidente lleva mucho tiempo haciéndolo sobre su preocupación por el poder de las plataformas de medios sociales, incluyendo Twitter y otros, para difundir la información errónea, la desinformación, la necesidad de que estas plataformas sean responsables. El empresario también ha insinuado que se centrará en los ingresos por suscripción para reducir el número de anuncios en el sitio. Una propuesta arriesgada para una empresa que ya está en dificultades y que no ha obtenido beneficios al menos durante los últimos dos años. Bueno, ¿para qué quiere este multimillonario la red? ¿Qué libertad de expresión es la que él defiende? ¿Qué entiende por libertad de expresión? Hay tantas preguntas en torno a esta compra de Twitter, una compra que se pagó 38% más de lo que valía. Exactamente. Para que te des una idea que el que tiene plata hace lo que quiere. Claro, claro. Convengamos que Twitter, de todas las redes sociales, es la que más se utiliza en información política, en debates cruzados, en hilos que terminan en desastres absolutos. La verdad, claro, como dice nuestro director, la red del Círculo Rojo. Bueno, vamos a hablar de este tema con Joan Zweig, experto en nuevas tecnologías, profesor e investigador de la Universidad Argentina de la empresa. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, recordemos que Elon Musk hoy en día es la persona más rica del mundo y una de las personas más influyentes en el entorno económico financiero. Básicamente, este acuerdo de venta de Twitter culmina después de un ciclo muy vertiginoso de noticias en donde, de alguna forma, hace un par de semanas, Elon Musk primero compra el 9% de la compañía pidiendo un lugar en el directorio. Después se lo rechazan en el lugar del directorio y ofrece esta compra entera de la compañía. Recordemos que actualmente Elon Musk es el CEO de Tesla, la empresa de vehículos eléctricos hoy en día en más boga. Es el CEO de SpaceX, que es una compañía de aviación aeroespacial, de industria aeroespacial privada, entre otras compañías también. Y básicamente se aprobó esta venta por, como comentaron, 44 mil millones de dólares. Pero yo acá quiero poner como un punto también de que esto puede volverse para atrás, de alguna forma. Porque si estamos viendo las acciones de Twitter, cerraron en la bolsa de Nueva York con una caída de casi el 2%, más del 2% a 48 dólares cada una de las acciones, que es básicamente un descuento muy grande de los 54 dólares que pagó Elon Musk por cada una de las acciones. Entonces, hay alguna especulación también a si esto va a tener de alguna forma una marcha atrás en este acuerdo. Pero en relación a un poco las realidades que estamos viendo es, tal como comentaron en el informe, Elon Musk busca comprar Twitter para posicionarse como el campeón mundial de libertad de expresión. También están aquellos que, de alguna forma, son un poco más retractores de esta idea, porque algo muy importante es que Twitter deja de ser una empresa pública y se convierte en una empresa privada. Entonces, la gran pregunta que tenemos es si estamos realmente buscando impulsar la libertad de expresión. Una compañía que sea dueña de una sola persona, de un multivillonario, ¿eso fomenta libertad de expresión o, de alguna forma, centraliza ese poder? Porque hoy en día Twitter es público. Pero además de una persona que, si hay algo que no ha hecho, es respetar la libertad de expresión, porque al que lo criticaba, ¡pum! Sí, a ver, hay que tener mucha responsabilidad para comprar ese espacio. Hoy en día Twitter tiene aproximadamente 300 millones de usuarios. De esos 300 millones, 200 millones son usuarios activos, ¿no? Ningún medio de comunicación global tiene el poder que hoy en día tiene Twitter, ¿no? Hay una estadística que es muy interesante, que es el 25% de los adultos norteamericanos se informan a través de Twitter. Entonces, todo esto conlleva una enorme responsabilidad en comprar semejante espacio y semejante plataforma. Hay muchos que básicamente dicen que es la persona más adecuada para poder ordenar todo el potencial que tiene la compañía, ¿no? También es importante recordar que Elon Musk también busca que sea una compañía rentable, ¿no? Porque recordemos que, al fin y al cabo, es un empresario. Por más de que tenga el patrimonio que tenga, de alguna forma busca que tenga cierto rédito. Entonces, y los cambios que sugiere son cambios positivos, ¿no? Porque ¿quién va a estar en contra de que haya mayor libertad de expresión, que haya menos censura y que haya, de alguna forma, un impulso a la veracidad y a la autenticidad de información en un mundo plagado de noticias falsas también y que, de alguna forma, estamos todos luchando constantemente con eso. Así que hay una responsabilidad muy grande y hay, de alguna forma, fines que son absolutamente legítimos. Decías, Twitter es una empresa rentable y tiene que ser rentable para un empresario privado. La gente se debe estar preguntando en casa, yo tengo Twitter y no pago. ¿Cómo gana este hombre con Twitter? Bueno, hace muy pocos meses se lanzó la suscripción, lo que se llama técnicamente Twitter Blue, el Twitter Azul, ¿no? Que es básicamente un modelo premium de la plataforma que te desbloquea ciertas funciones con un pago muy pequeño. Estamos hablando de uno o dos dólares por mes que todavía no está disponible en América Latina, esto. Pero que, de alguna forma, se busca fomentar para, otra vez, para el fin de autenticar, es decir, verificar mejor quién es el emisor de los mensajes, verificar mejor quiénes son los medios que comunican ciertas cosas. Es decir, que haya flujos de información con mayor veracidad, con mayor autenticación y con más transparencia, ¿no? Que fue también uno de los grandes valores que trata de fomentar a Elon Musk, que él, básicamente, algo que también quiere imponer es que se muestre cómo está construida esta plataforma, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos qué hacen con nuestra información, por qué nos recomiendan una cosa y por qué nos recomiendan otra. Si nos están escuchando, no nos están escuchando, ¿no? Muchas preguntas que nos hacemos a diario, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le pregunto, estoy hablando con Marisol de una marca de vehículos y probablemente la plataforma le muestra el día de mañana una publicidad de esa marca de vehículos. Entonces, ¿qué está pasando a nivel técnico para que eso suceda? Entonces, ¿qué pasa con la transparencia de los algoritmos y forma también algo muy, muy en boga en ese sentido? Entonces, los modelos de suscripción, muchas veces se dice algo en los que trabajamos en el entorno de la tecnología, es que cuando nosotros no pagamos directamente por algo, cuando nosotros no estamos pagando directamente por un servicio, nosotros somos el medio de pago. Es decir, estás pagando por tu tiempo de atención. Estamos pagando por nuestro tiempo. Y hoy en día, la guerra es una guerra por la atención. Hoy en día, las plataformas, la guerra de las plataformas es una guerra por la atención, ¿no? ¿Por quién capta mayor porcentaje de tu atención? El condimento que tiene Twitter también, tal como comentó Rodrigo al principio, es que es una red de mucha inmediatez, muy vinculada a la política, muy vinculada a las elecciones presidenciales que hoy en día se están disputando a nivel global. Y esta persona, tal como estamos viendo en el video también, de alguna forma, tiene una verbalidad también y una forma, un lenguaje también de comunicación que está muy también, muy de acuerdo también a los patrones 2022, ¿no? De alguna forma. Así que se comunica mucho con memes, ¿no? Hasta él tuiteó, si yo tengo problemas, si tenés problemas con algo, o cómpralo o hacelo, ¿no? Entonces, él tenía problemas con Twitter y lo terminó comprando, básicamente. Entonces, tiene como varios, varias formas de comunicación muy, muy, muy 2022. Como dice que le echamos todas las culpas a los algoritmos ahora. Sí. Pues si no, es el algoritmo que hace que, decir, ¿qué es un algoritmo? No, no tengo idea, pero tiene la culpa. Tiene la culpa, la culpa tiene la tecnología. Ahí mostraban, ahí mostraban una cita, un tuit también de Elon Musk que también va muy, va muy en línea con lo que estamos conversando, ¿no? Él dice, espero que las críticas que sigo recibiendo sigan en esta red porque eso es lo que fomenta de alguna forma la libertad de expresión. Pero bueno, hay muchas visiones encontradas, hay aquellos que dicen que esto de alguna forma fomenta la centralización y fomenta de alguna forma la concentración de poder de manos de una sola persona. Algo muy importante para recordar, Twitter hasta ahora era una compañía pública que tenía su directorio, sus accionistas, que cualquiera de nosotros podía invertir en una pequeña cantidad, en la escala que cada uno quiera, e interferir también en esas decisiones. Esto se estaría convirtiendo a que sea dueña de una sola persona y la verdad es que depender de que Elon Musk se levante de buen humor o se vaya a... o se levante de buen humor o se levante de mal humor y sus intenciones personales también para con la plataforma son importantes. También hoy se dio un debate muy interesante que es que la compra de Twitter por parte de Elon Musk también acentúa el riesgo que puede representar para Tesla, ¿no? Porque Tesla, que es hoy en día la compañía de vehículos eléctricos, estamos viendo ahora en pantalla, su compañía, gran parte de la evaluación de Tesla está vinculada con el grado de implicación que tiene Elon Musk en la compañía. Entonces, con esta compra y con este foco de atención de Elon Musk a Twitter también, hay como un gran riesgo también por cómo lo que puede esto representar en la evaluación de Tesla, ¿no? Entonces, hay un montón de condimentos geopolíticos, hay un montón de condimentos tecnológicos, cuando empezamos a analizar esto en profundidad, desde el vínculo con China y a nivel de proveedor de otras compañías de Elon Musk, las evaluaciones públicas de sus compañías que son casi la gran mayoría son públicas y un montón de debate también que me imagino que en los próximos estamos siendo testigos de un acontecimiento que realmente, pero estamos hablando hoy en día de uno de los medios de comunicación global más importantes que hoy en día tenemos, ¿no? Por más de que usemos esto o no, hay que ser conscientes que esto es una realidad. Y que tienen su poder nuestros datos, ¿qué va a pasar con ellos? La verdad es que el tema de datos en la Argentina, en el mundo de verdad ya hay muchas leyes de protección de datos, se llama técnicamente GDPR en Europa, por ejemplo, que básicamente son leyes que protegen qué hacen con los datos, ¿no? qué hacen las empresas con nuestros datos, cómo lo usan, hasta con qué límites, con qué alcance, dónde los guardan, es una disputa muy grande que se da en el debate de las plataformas en general y es algo también que ahí lo más quiere impulsar en Twitter y quiere que de alguna forma reordenar también el uso, uso y abuso, ¿no? Y alcance de los datos de los usuarios. ¿Es peligroso que esta persona haya comprado Twitter? A ver, hoy en día hay varias, sí, a ver, voy a dar la respuesta de las organizaciones internacionales y voy a dar mi postura personal, ¿no? Yo creo que hay muchas organizaciones internacionales que advirtieron el peligro, ¿no?, de esta concentración de poder o de este monopolio a nivel de accionistas de la compañía, porque es la realidad, ¿no? Lo que estamos conversando, una empresa que eran miles de personas o cientos de miles de personas, mejor dicho, eran dueñas, hasta en pequeñas fracciones pasan a ser de alguna forma dueñas de una sola persona y recordemos la escala que estamos conversando. Desde mi punto de vista personal, yo creo que Elon Musk en los últimos años demostró un bienestar muy grande para la sociedad, demostró grandes avances y una conciencia muy grande también por el uso crítico de recursos, por el uso, por construcción de compañías que fueron muy rentables, es decir, generó mucho patrimonio económico y social en los últimos años. Entonces, yo creo que es una persona muy idónea también para desbloquear el potencial. Pero ojo, estamos hablando de una persona que, por ejemplo, trató de pedófilo a un submarinista que participó en el rescate de los chicos atrapados en una cueva en Tailandia y que, como fue llevado a juicio, contrató a una persona para que investigara el submarinista pagó 50 mil dólares y no le pudo encontrar nada. Digo, es peligroso también. A ver, son personas con muchísimo poder, con muchísimo grado de influencia, también con toda la guerra mediática, guerra de relaciones públicas, guerra institucional, guerra gubernamental, guerra geopolítica. Parte del debate también se da en la posible candidatura presidencial también de Elon Musk de Sudáfrica. Él es nacido en Sudáfrica, así que no podría candidatearse para otro país, sería para Sudáfrica. Entonces, acá hay una disputa. Esto no es algo, un hecho aislado que lo tenemos que analizar desde un solo aspecto. Me parece que es algo mucho más complejo y que tenemos que tratar de ser críticos también de los acontecimientos que vienen pasando. Sí, tuvo algunas actitudes y alguno también lo ve en las redes y no es la persona más política del mundo. Hoy acaba de tuitear algo que también vinculado también a otras posibles compras que no es la persona más política a nivel mundial. No lo es. De hecho, en sus empresas, por ejemplo, hace firmar contratos de confidencialidad y obliga a los empleados a comprometerse a no realizar un juicio laboral si son echados, por ejemplo. Digo, así se maneja. Sí, yo desconozco, Marisol, desconozco de esas realidades puntuales de la compañía, no soy una especialista en ese sentido. Lo que sí sé es que es un enorme... Es un enorme magnate empresarial, ¿no? Tanto los grandes magnates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, todos tienen sus, como de alguna forma, sus particularidades por semejante grado de poder, por semejante grado de creatividad. Entonces, pero bueno, nada, la verdad es que esperemos que esto tenga un bienestar, sirva para mejorar realmente la libertad de expresión y siga sirviendo como herramienta, ¿no? Que hoy en día hay muchos medios de comunicación y muchas personas que realmente se informan por esta herramienta, así que esperemos que todas esas particularidades puedan ser de alguna forma apaciguadas, ¿no? O de alguna forma tengan una vista más crítica, ¿no? En relación a los equipos que trabajan con él, ¿no? A ver, muchas veces hablamos de que sea una sola persona, pero recordemos que Twitter tiene un equipo, miles de personas trabajando en la compañía y estoy seguro, ¿no? Que muy idóneas y muy profesionales Creo que como 7.000 empleados, más o menos. Sí, sí, la verdad que desconozco el número, pero sé que son miles de personas. Hiciste referencia a la importancia de la red social, a la veracidad de la red social, un poco la gracia de Twitter, ¿no es que sea el reino de los haters, por ejemplo? De la fake news, de que maten gente a diario y que sigan caminando por la calle como si nada, digo, ¿no es un poco la gracia? Sí, a ver, eso, Rodrigo, varía de acuerdo a los países, ¿no? También es como que el caudal de fake news o el caudal de opinión negativa, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome del mundo malo, ¿no? Como ese síndrome del mundo oscuro, de la oscuridad completa, varía de acuerdo a los países, varía de acuerdo también al grado de personalización de cada uno, ¿no? A lo que se decide exponer, ¿no? Porque si yo decido exponerme, hoy en día yo tengo la oportunidad de decidir exponerme a los medios o a las personas que a mí me hagan bien o que a mí me informen o que me agreguen cierto valor. Entonces, hoy en día sí es verdad que hay una tendencia también a esta capacidad de potencialmente viralizar noticias falsas que se viralizan mucho más rápido que una noticia verdadera. Recordemos que atrás de todo eso hay personas, somos usuarios, somos responsables también de lo que ahí termina sucediendo. Entonces, es verdad que hay una tendencia también a asociar a Twitter con este síndrome del mundo malo o este síndrome del mundo oscuro en general, pero no es algo excluyente también a esa red social, pasan todas también. Lo que pasa es me parece que tenemos una enorme responsabilidad nosotros de a dónde nos exponemos, hasta dónde y con qué límites y en qué medida. Maravilloso, muy claro, Doha. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un placer. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Ahí está. Ahí está. Para los tuiteros, que hay muchos acá y están a full, ahí está. Tienen nuevo jefe. Tienen nuevo jefe y bueno, y una gran incertidumbre por delante para ver qué es lo que decide esta persona de cómo se va a comportar de cómo se va a comportar.